Otra paciente de menos de 24 horas de aumento de senos también vino desde Filadelfia. Fíjense hasta donde llegamos nosotros con nuestra fama y nuestro prestigio. Y bueno, se siente muy bien, dice que anoche tuvo un poquito de molestia y hoy opresión, que eso es lo normal en el aumento de senos. Pero cuéntame tú, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido en la clínica? ¿Cuál es tu impresión de nosotros? Muy buena, muy buena, me sentí muy bien. Me atendió Gile a la coordinadora, me atendió muy bien. Y me operó Martínez, que también fue muy paciente y muy bien, con el anestesista, las enfermeras excelentes, muy bien. Y luego ahora hay una mamá, ya hoy yo estoy caminando, vengo desde Filadelfia, pero estoy parando en Orlando y todo ha sido perfecto. Fíjense un viaje tan largo desde Filadelfia hasta aquí, bueno, sin operarse, pero desde Orlando hasta aquí. Sí, realmente ya son cuatro horas y ella lo pasó muy bien. Dice que ayer nada más que tuvo que tomar el medicamento, pero ya hoy no tomó ninguno, salvo el antibiótico que le mandan a todos los pacientes que pasan por un proceso de cirugía. Así que no hay ninguna justificación para que usted no se haga una cirugía, viva donde viva, a la distancia que esté, no importa. Venga por acá o llámenos, 305-264-9636 para que se siente igual que ella y cántelo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Gracias, muchas gracias. Gracias. 305-264-9636 ¡Clairemos!